Esta vida se va tan rápido que el día de hoy te invito a que no pelies con la gente, que no critiques tanto tu cuerpo, que no te quejes tanto, no pierdas el sueño por las cuentas, no dejes de besar a tus hijos y a tu pareja, no te preocupes tanto en dejar la casa impecable, los bienes y patrimonios deben ser ganados por cada uno, no te dediques a acumular herencia, no te pongas a guardar las copas, utiliza la nueva vajilla, no economices tu perfume favorito, úsalo para pasear contigo mismo, gasta tus tenis favoritos, repite tus ropas favoritas, ¿y qué? si no está mal, ¿por qué no ahora? ¿por qué no darse una huida, un viajecito? ¿por qué no orar en vez de esperar a orar antes de dormir? ¿por qué no llamar ahora? ¿por qué no perdonar ahora? se espera mucho para la navidad, para que llegue el viernes, para que llegue un año más, cuando se tenga dinero, cuando llegue el amor, cuando todo sea perfecto, no existe el todo perfecto, los seres humanos no podemos lograr esto porque simplemente no se hizo para completarlo aquí, aquí es una oportunidad de aprendizaje, así es que toma esta prueba de vida y hazlo ahora, ama más, perdona más, abraza más, vive más intensamente y deja el resto en las manos de Dios.